En reconocimiento a la popularidad universal del yoga, el 11 de diciembre de 2014, las Naciones Unidas proclamaron el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga. Para este año, en Osorno, se realizará una actividad solidaria en Raúl Alto. José Fuica, director de Encuentro Humano, explica la actividad. El martes es el Día Internacional del Yoga. Desde las Naciones Unidas se decretó el yoga como un patrimonio inmaterial de la humanidad. Ya no solo una práctica de un país o de alguna gente, sino que un patrimonio de la humanidad. Dentro de ese marco, desde hace ocho años, hemos estado tratando también nosotros de hacer actividades difundiendo la práctica del yoga como una forma de bienestar. Este martes, 21 de junio, el encuentro es en la parroquia San Leopoldo Mandic y para poder acceder se debe llevar alimento no perecible o ropa de invierno que será donada al comedor y albergue que funciona durante la semana en el mismo lugar, expresó el director de Encuentro Humano. Y puntualmente, este martes, martes 21, vamos a tener la celebración de una manera distinta a otros años. Primero, porque ya podemos volver a la presencialidad, pero además porque va a tener un carácter solidario de forma tal que vamos a realizar una clase larga en la parroquia San Leopoldo Mandic, en Ragué Alto, que va a tener como entrada alimentos no perecibles o ropa de abrigo que van a ser entregadas a un comedor comunitario que funciona en ese lugar. Durante la jornada, habrá prácticas de diferentes mantras con una maestra reconocida, prácticas de yoga en diferentes niveles y meditación para finalizar la actividad, indicó José Fuica. Van a haber prácticas de mantras con una excelente cultora de esta disciplina, que es Catalina Ruiz, una yoguini muy conocida en la ciudad, en muchos ámbitos. Y además vamos a tener prácticas de yoga adaptadas a distintos niveles y tratando de que sea una experiencia suave, agradable, pero a la vez que nos desafíe para conocernos, para encontrarnos. Y meditación como corolario, como final de esta práctica. La esencia del yoga es el equilibrio, no solo dentro del cuerpo o entre la mente y el cuerpo, sino también el equilibrio en la relación humana con el mundo. De ahí la idea que sea solidario. En el lugar hay estacionamiento disponible y movilización cercana. Además, la actividad tendrá una segunda ronda el próximo sábado 25 de junio.